Bienvenidos a este primer capítulo de la serie tutoriales de la línea titulada Arte, Ritual y Reclamación de Cerencias. Hoy vamos a empezar con lo que es para mí lo fundamental, lo más importante antes de empezar, cualquier acto ritual dirigido al inconsciente, que es con aprender a generar un marco de protección, de guía y de ayuda. Si queréis saber más, en unos segundos, nos vemos. Hasta ahora. Bienvenidos a este primer capítulo de esta serie de tutoriales de Galería, la línea titulada Arte, Ritual y Reclamación de Cerencias. Hoy vamos a empezar desde lo más importante para mí y lo fundamental. Esta es la base, el pilar de todo lo que haremos a partir de ahora en estos tutoriales. Tiene que ver con aprender a crear un marco de protección antes de abrir cualquier cosa que tenga que ver con remover a niveles inconscientes. Así garantizamos que lo que ocurra está dentro del marco que determinamos y no dentro de otros marcos que tal vez, sin saberlo, estén actuando. Algo que ocurre habitualmente en constelaciones familiares, por ejemplo, gente que se ha dado cuenta que con los años genera tumores, genera cánceres, porque nunca se han protegido dentro de un marco cuando mueven a nivel inconsciente. Y entonces te metes en medio de energías, de movimientos, de historias inconscientes de un clan, de un linaje, en donde tú no sabes hasta qué punto te puede repercutir. Lo más sencillo, lo más fácil, lo que se hace prácticamente en muchas de las terapias que beben de formas canalizadas o de culturas antiguas, es siempre generar un marco de protección. Y si os fijáis, en el Reiki, en el Sama, hay muchísimas técnicas que generan un marco de protección. Hoy voy a enseñaros a crear vuestro propio marco de protección para que así, siempre que habráis cualquier ritual, estéis tranquilos y protegidos. Y si lo hacéis de la forma en la que yo os diré, nunca habrá peligro de que nada os repercuta en negativo. Así pues, relax, esto es muy sencillo, nos vemos en unos segundos. Bien, ya estamos aquí. Deciros que, antes de empezar, que esto no es ni magia blanca, ni magia negra, ni ningún tipo de magia de ese estilo. Ese concepto dual del bien y el mal, enfrentados, es un concepto que no me interesa. No solo yo, sino mucho psicoterapeuta importante, ya de años de investigación y estudio, se ha hecho consciente de que lo saludable para nosotros es comprender que debemos dejar atrás la dualidad para abrazar la polaridad, observar la vida como una polaridad y no como una dualidad. Es decir, no hay algo que se enfrenta, sino que son dos polos de una pila en los extremos. La oscuridad y la luz simplemente son dos polos de una pila, como lo es el positivo y el negativo, o como lo es el frío y el calor. Podemos ir siempre al punto medio en el cual está el templado y ahí gestionarnos y equilibrarnos. Así pues, todo es parte de nosotros y lo que yo pretendo aquí es generar rituales para uno mismo, porque no puedes actuar por otro si no tienes el permiso, para uno mismo, para la gestión y autogestión de la vida de uno mismo, con respeto para el bien de todo el mundo y desde los marcos, como os digo, de protección, en donde nos aseguramos de que lo que ocurra no va a afectar de forma destructiva hacia o a nada que no tenga que ver con el marco en el que nos movemos, que está muy relacionado con traspasar bloqueos, con generar y abrir puertas. Así pues, lo primero que haremos hoy es aprender a generar un marco de protección. Obviamente, este tutorial es más teórico que práctico, porque generar un marco es simplemente que yo os cuente, que yo os diga lo que yo hago cuando abro un marco. Mira, lo primero, lo más importante, es que nombréis quiénes sois, porque ante el universo tú te nombras y te reconoces como quien eres, y el universo, que es un espejo, es como un gran ordenador, que recibe programas y órdenes que tú le mandas y te responde. Esa idea del Dios Padre y esas historias están muy bien, pero en realidad, si empezamos a abrir la mente, nos daremos cuenta que cuando yo manifiesto delante de una gran computadora lo que yo, delante de Google, lo que yo quiero encontrar, pongo el nombre y Google me lleva al lugar. Por tanto, cuando yo pido algo, cuando yo expreso algo, el universo se mueve en esa dirección y eso ya lo ha demostrado la física cuántica, ¿sí? Los electrones, los cuantums se mueven, generan realidad de acuerdo al ojo del espectador. Por tanto, lo que yo propongo es que lo primero que hagáis sea determinar, elegir, expresar quiénes sois. Entonces, lo primero que hago yo en un ritual es decir, yo soy Víctor, soy sagrado, ¿sí? Me hago sagrado a mí mismo porque todo lo que se trata de mí va a ser sagrado entonces, eso es muy obvio. Y luego manifiesto que soy un Dios encarnado en la Tierra. Sé que suena, para alguien puede sonar un poco egoico, pero reconocernos dioses y diosas encarnados no significa que estemos por encima de nadie, al revés. Si soy un Dios encarnado con toda la conciencia, en este momento los demás son espejos de mí, yo de ellos, somos todos en realidad lo mismo y nadie está por encima y por debajo. Lo que pasa es que yo reconozco mi grandeza y al reconocer la mía necesito reconocer la del exterior. Así pues, ese es el concepto de ser un Dios o una diosa, no alguien superior a otro. Ese es un concepto que a través de, bueno, de la herencia de nuestras culturas primigenias, desde la conquista, ¿sí? Y desde la manipulación hemos adquirido. Pero no es así, ¿sí? Un Dios, un verdadero Dios, rige sobre su creación. La respeta, la admira, aprende de ella, ¿sí? Ese es por lo menos el concepto. Así pues, al empezar un marco ritual, y este tutorial va a ser quizá un poquito más largo que los otros, pero me interesa que quede muy claro, es simplemente esto. Yo soy Víctor, soy sagrado, soy un Dios encarnado en la Tierra. Desde ahí, manifestando eso, ese espacio en el que yo me estoy moviendo, empieza a conocer o a reconocerme como lo que yo nombro que soy. Lo tengo que decir, obviamente, con convicción y con emoción, por lo menos intentarlo, ¿sí? Y después, sencillamente, lo que haré será abrirme a hacer el marco en el que estoy actuando también sagrado. Es decir, yo soy Víctor, soy un sagrado, soy un Dios encarnado en la Tierra. Y este espacio, ¿sí? Este espacio que tengo aquí delante, sea la naturaleza, sea la habitación, es un espacio sagrado, ¿sí? En el que yo voy a reparar o a mover algo para mi bien, el de los implicados y el de todo el mundo. Eso es fundamental. Y a partir de ahí, puedes levantar las manos, con las palmas de las manos para arriba, o hacer algún gesto que tú sientas que es un gesto como admitiendo ese poder en ti y en el exterior, e invocas al creador y a la creación. ¿Por qué digo creador y creación? Porque si invocas al creador, te quedas nada más que enfocado en la parte masculina. Me interesa, o por lo menos es como yo he deducido que funciona muy bien, que tengamos en cuenta la parte masculina y femenina, que al final es la esencia de toda creación, ¿sí? Por tanto, yo invoco al creador y a la creación, que es una forma de invocar al yin y al yang, ¿sí? A ese Dios-Diosa. Puedes nombrarlo como quieras, pero es importante que nombres a las dos energías si quieres estar en estado de integración. Entonces invocas al creador y a la creación, después invocas a los ángeles, a Buda, a Cristo, a lo que tú, en lo que tú creas, aprovechalo. Es decir, no importa en lo que tú creas. Lo importante es que, como es lo que tú crees y te va a reforzar en ti, tú nómbralo, ¿sí? Si son los ángeles, los ángeles, si es Cristo, es Cristo. Eso sí, intenta que sea Cristo con el corazón en la mano y lo del Cristo crucificado, ¿sí? Pero tú pon ahí a todas tus creencias y luego también, obviamente, invoca a tus guías, ¿sí? Y luego ya invocas a tu linaje, ¿sí? Tu linaje, tu línea de sangre, tus ancestros. Les pides también ayuda, ¿sí? Y los reconoces. Y después ya bajas a los elementos y a la tierra y te reconoces parte de la tierra, la tierra es tu madre, y a la energía y te reconoces parte de la energía, el sol es tu padre, ¿de acuerdo? Obviamente el sol representa la energía universal, es un arquetipo crístico. Lo que pasa es que, en lugar de decir universo, que es muy amplio, podemos decir el sol. Si haces eso, automáticamente estás protegiendo el marco, sobre todo cuando después de invocar dices, y yo pido, ¿sí? Ayuda, protección y guía, para que todo lo que yo mueva aquí, ¿sí? Sea para mi bien, el de los implicados y el de todo el mundo, lo vuelves a repetir para que quede claro. Esto es un acto reparador, ¿sí? Y automáticamente das las gracias, siempre das las gracias y bajas las manos, si las tenías levantadas, te relajas y empiezas. Esto sería un marco de protección. Hay muchas formas de hacerlo, cada uno puede hacer el suyo, pero tener en cuenta, cuenta muy importante, uno, reconocerse como el dios o diosa encarnada que eres. Dos, invocar a la divinidad, el masculino y el femenino, y a todo lo divino que creas que te puede estar apoyando. Tres, invocar al linaje y reconocerlo, desde tus padres hasta tus ancestros, ¿sí? Cuatro, los elementos, y reconocerte tierra y reconocerte energía, ¿sí? Y cinco, dar las gracias, y sobre todo, antes de eso, tener muy claro y tener muy en cuenta en manifestar que tú quieres protección, guía, ayuda, ¿sí? Para que lo que ocurra sea reparador y beneficioso para mí, para los implicados y para toda la humanidad o para todo el mundo. A partir de ahí te relajas, ¿sí? Subas o bajas las manos, como digo, y puedes empezar cualquier ritual con tranquilidad. Si es un ritual en el que tienes prisa, puedes ir resumiendo este marco, esta manifestación. Yo tengo varias formas, esta es la larga, ¿sí? Pero puedo hacerlo en medio minuto, incluso pensado, sin nombrar, y me funciona porque ya llevo tiempo, ¿sí? O sea que en realidad tú puedes ir sintetizando y decir simplemente las cosas claves. También es muy importante que lo hagas con solemnidad, ¿sí? Con emoción y solemnidad. Y si puedes tener un incienso, una vela y unos cuantos elementos rituales, o lo haces delante de tu altar, eso lo aprenderemos en el capítulo 2, cómo construir tu propio altar, es todavía más contundente, puesto que el inconsciente delante de un altar, automáticamente, abre, ¿sí? Se abre a lo superior. Y para hacer magia, para mover a niveles inconscientes necesitamos no solo de su aprobación, de la del inconsciente, de la mente biológica, sino también de esa parte, ¿sí? Que tiene que ver con traspasar lo aparentemente infranqueable. Bueno, sé que hablo rápido, es para apurar, para no hacer vídeos demasiado largos. Nos encontramos en el segundo capítulo, donde ya vamos a aprender a crear nuestro propio altar. Hay miles de formas, yo os daré una, ¿sí? Para que empecéis a motivaros, a programar el día a día, activaros, porque es empezar, lanzarse y al final uno acaba haciendo sus propios rituales. Pero si no empiezas nunca, nunca lo harás. Esto es arte aplicado al día a día para transformar tu realidad, para sostener tu realidad allá donde quieres que vaya. energía. Esto es algo que utilizan todas las culturas iniciáticas del planeta y la verdad es que tener en cuenta al inconsciente y no solamente a lo consciente es la clave para empezar a hacer magia de verdad en tu vida. Gracias y hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias.